Música Entra en el círculo, por miles de horas Ya te diré que es la de él Tu nuevo placer, el rojo sangre A hueco de mensaje A quien se cae, los sueños malos De los espectadores son rey De nuevos ojos, a quien despegamos Y el fuego cae a pie Y el fuego cae, los sueños malos Y el fuego cae, los sueños malos